Presidente del Senado, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministras, alcaldesas, alcaldes, compañeros, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación a una sesión donde se va a debatir una cuestión tan importante para nuestro país y para nuestras ciudades. De manera muy rápida, porque solo tengo 15 minutos para explicar muchas cosas, espero ser breve y simplemente voy a dar las pinceladas necesarias que yo considero que son claves para abordar el problema. Voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera tiene que ver con la emergencia climática. Este verano se ha llegado en Montoro a 47,4 grados centígrados, en Córdoba. Y la situación para la vida deja de existir cuando tenemos más de 55 grados con humedad relativa elevada, lo que se llama el calor húmedo. La transpiración no se produce y la vida no es posible. No nos refrigeramos. Y piensen ustedes que la temperatura corporal a partir de los 40 grados las proteínas se desnaturalizan. Estamos muy cerca. Yo creo que el Valle de Guadalquivir en pocas décadas va a alcanzar esas temperaturas. El último informe del IPCC plantea que el incremento medio de las temperaturas en el planeta va a estar entre 1,5 y 5. No tengo tiempo de explicar lo que yo pienso sobre cuál es la temperatura que se va a alcanzar. Pero estoy, creo que es muy probable pensar que se van a alcanzar 3 grados más de temperatura. Si esto es así, según el Centro Superior de Investigaciones Científicas, España no será habitable. Solamente partes del Cantábrico, del Pirineo y de partes del Prepirineo. El resto alcanzará temperaturas de 60 grados. Por si aquí la situación es, desde mi punto de vista, muy grave en un tiempo muy corto. Los principales responsables de esta situación son aquellos que emiten los gases de efecto invernadero. Y el 70% es emitido por las ciudades. Las ciudades son el principal problema en este sentido. Y solo en las ciudades está la solución. Por tanto, lo que debemos preguntar es qué hay que hacer para conseguirlo. Y lo cierto es que o cambiamos las reglas del juego de manera urgente o no hay solución. Eso es lo que yo pienso. Para ello, yo llevo trabajando varias décadas en la reformulación de la planificación urbana que pudiera dar respuesta, entre otras, al cambio climático. Y de hecho, hace un par de años, redacté una carta. Que es una carta para la planificación ecosistémica de ciudades y metrópolis. Que buscan la regeneración y los nuevos desarrollos con los nuevos principios. Entre ellos, el del cambio climático. Esas reglas del juego, esas nuevas reglas del juego, nos obligan a definir un modelo urbano que la agenda urbana española ya ha contemplado. Es un modelo que es compacto en su morfología, es complejo y mixto en usos en su organización, es eficiente metabólicamente y es cohesionado socialmente. De hecho, no hay que expandir las ciudades ya. Hay que mirar hacia adentro, hay que regenerar lo que tenemos, que es lo que ha dado como consecuencia la situación actual. Tenemos que cambiar lo que ya tenemos, no solamente lo nuevo. Ese es el tema. Ese modelo, que además también lo ha asumido la agenda internacional, la agenda urbana internacional de la ONU, yo creo que es el que tenemos que seguir. Es el que se contempla dentro de la Carta. Además, en la Carta se establece el instrumento que ha de permitir desarrollar estos ejes con un nuevo urbanismo. El urbanismo actual no nos sirve. Hay que cambiar los principios. Hay que incorporar, entre otros, la mitigación y la adaptación al cambio climático, sin duda. Y, por último, necesitamos un nuevo modelo territorial, el que hasta ahora hemos ido desarrollando, siempre ha tenido como objetivo, siempre ha tenido como objetivo extender la idea de ciudad y lo urbano a todo el territorio. Eso es un gran error. El modelo de ciudad-región está obsoleto y nos ha llevado a la situación que nos ha llevado, entre otros, al despoblamiento del territorio. Hay que buscar un nuevo equilibrio en donde los beneficios ecosistémicos de lo rural, en relación también a la ciudad, nos permita, entre otros, generar marcos de generación energética que, de otro modo, no vamos a tener. El tercer elemento que quiero tratar es de la neutralidad en carbono de las ciudades. La ecuación tiene tres partes. Una tiene que ver con el consumo. Otra tiene que ver con qué tipo de energía hacemos funcionar nuestras ciudades. Y un tercero tiene que ver cómo fijamos carbono, cuáles son los sumideros que nos han de permitir reducir el esfuerzo que tenemos que hacer desde la perspectiva de consumo y energía. Pues bien, empezando por el consumo, voy a dar solo tres pinceladas, porque no puedo explicar muchas cosas. De hecho, la ministra Teresa Rivero me ha ayudado muchísimo porque ha hecho una extensión, digamos, de muchas cosas que quería hablar yo porque no voy a hacer. Porque ya lo ha dicho ella. Y, además, muy bien dicho. En cualquier caso, querría fijar una cuestión. Primero es el ahorro. Estamos en tiempos de ahorro, lo mismo que estamos en tiempos de regeneración urbana, no de expansión. El suburbio no nos interesa. No hay que hacer más casas unifamiliares. Se ha acabado. Hay que hacer ciudades compactas. Pero, a la vez, necesitamos ahorrar no solamente en suelo, sino también en energía. En relación a la vivienda, yo propongo, perdón, en relación a la ciudad, propongo la definición de un régimen basal de energía. Eso quiere decir que es la energía necesaria para vivir dignamente. El que quiera pasar de ese límite tendrá que pagarlo. Y mucho. Propongo que el sistema tarifario esté relacionado fundamentalmente a no traspasar para una vivienda de 2,5 miembros 4.000 kilovatios hora al año. Ahora estamos de media en 8.500. Eso nos permitiría reducir a la mitad. Si nosotros fijamos los precios y es casi gratis el que consume menos de 4.000, quiere decir que nos acercaremos mucho a esa reducción. Y si además incorporamos que las personas con o las familias con rentas bajas tendrían que tener gratis esa energía como un elemento básico, las cosas se alinean. Tan distinto, digamos, a la situación que estamos sufriendo con el crecimiento de las tarifas actualmente. Hay que cambiar si queremos abordar el reto que tenemos encima de la mesa, que no es otro que el de la emergencia climática. Es muy serio. Por tanto, fíjense que pasamos de 8.000 a 4.000. Eso quiere decir para una vivienda 4 metros cuadrados de placa solar fotovoltaica. Tampoco es tanto. El segundo elemento tiene que ver con la movilidad, que es otro de los sectores más importantes en cuanto a consumo en nuestras ciudades. En muchas de ellas es el principal. Esta es la situación en Barcelona. Lo que está en rojo es que está ocupado por la movilidad y en particular rodada. El 85% está ocupado por la movilidad. Son ciudades muy aburridas. Si queremos modificar este escenario necesitamos modificar el reparto modal, el modelo de movilidad. Es decir, los porcentajes de viajes para cada modo de transporte. De lo contrario no es posible. Y tenemos que preparar escenarios que nos permitan hacerlo de manera sencilla sin romper nada. Las disfunciones que genera este escenario son brutales. aparte del de la energía a la contaminación atmosférica. En Barcelona mueren más de 700 personas anuales solo por contaminación atmosférica prematuramente. Etcétera. Por tanto, tenemos que dar el salto. Lo que yo les planteo no es solamente para la energía. La energía por descontado, pero otras muchas variables están incluidas. También lo ha dicho la ministra. La propuesta es generar modelos basados en supermanzanas. Las redes ortogonales son las más eficientes del sistema y permiten liberar el 70% del espacio público hoy dedicado a la movilidad rodada con una reducción del tráfico solo del 15%. Es casi mágico. Y no rompemos nada. No es un problema de tráfico. A nivel económico tampoco lo es puesto que desarrollar con soluciones de urbanización táctica en Barcelona la implantación de las 500 supermanzanas supondría un coste en inversión de 300 millones de euros. O sea, nada. Como el túnel de glorias. Para un presupuesto de 3.300 millones anuales, supongamos que lo hacemos en cuatro años, en cuatro años, el presupuesto acumulado es de 13.200. Los 300 millones no llegan ni al 2%. Es decir, si no se hace es por otras causas que tenemos que abordar con valentía por descontado. Y yo no soy consciente de ello, las cuestiones sociales, culturales y políticas que hay detrás por descontado. pero la situación pide que demos soluciones en serio. Bien, esta situación permitiría pasar de más de 4.000 gigawatts hora en la situación actual a menos de 1.000. O sea, dividiríamos por cuatro el consumo de energía con esta propuesta. de hecho en Barcelona como en Vitoria ya se ha modificado la red de transporte público de bicicletas etcétera para hacer posible que eso sea así. ¿Por qué es un modelo? Porque en el caso de Vitoria nosotros liberamos el 75% con un 12% menos de vehículos. Seguramente según manifestación del propio alcalde Vitoria será la primera ciudad en el mundo en que su área urbana esté incorporada digamos al modelo de supermanzanas. Pero también Madrid también lo tiene y de hecho en los pactos por la villa se incorpora dos parágrafos de acuerdo para desarrollar las nuevas células urbanas. No se han atrevido a hablar de superillas ni supermanzanas. Han hablado de células urbanas pero es lo mismo. lo importante es que vayamos en el mismo sentido en la misma dirección pero también Lugo pero también La Coruña pero también Córdoba pero también Málaga y muchas otras que no tengo tiempo de exponer. Pero lo importante es que es un modelo el modelo es la red lo que busca es liberar el máximo la máxima superficie dedicada a la movilidad con un porcentaje de reducción de vehículos menor. Si aumentamos la reducción será por otras causas no por el tráfico entre otras las emisiones de gases de efecto hibernador y de hecho la propuesta que yo les traigo es acercarnos al 10% del porcentaje de vehículos circulando en coche solo el 10% en el plan de movilidad de Vitoria la propuesta es de un 13% pero hemos pasado de un 37% a un 23% ya pasar a un 13% es la clave ¿se puede hacer? Sí y pasa nada que eso es lo importante y cuesta poco ante la situación en la que estamos pónganse las pilas porque es fundamental además una propuesta de liberación de espacio de esta magnitud permite renaturalizar las ciudades y enverdecerlas del todo de hecho la propuesta para Vitoria es esta es muy conocida por el anillo verde pero mañana será conocida por el anillo verde por el anillo interior esa red que aparece liberando espacio con corredores verdes de una gran magnitud a través de supermanzanas este cuadrado que yo tengo aquí en lila digamos es la definición de estas supermanzanas que van a generar una alfombra verde de sombra porque necesitamos reducir la temperatura de nuestra ciudad y solo lo puede hacer la permeabilidad del suelo y el enverdecimiento digamos el sombreado que nos genera digamos el arbolado solo se puede hacer si liberamos ese espacio si no no se puede hacer sustituimos coches por verdes sí e incluso generamos algo tan brutal como esto esta es la situación de la calle Errán y de Luis Mardones en donde hay seis carriles de circulación y tres líneas de aparcamiento la propuesta es hacer un corredor verde como este en donde las dimensiones no son pequeñas aunque el plano no diga lo mismo son 75 metros de ancho un corredor verde como un foo en donde nos permite tener digamos una imagen radicalmente distinta todo eso viene fruto del proyecto de supermanzanas y de renaturalización lo mismo sucede en Sevilla en Sevilla hay un proyecto emblemático por demás que puede ponerla digamos que es uno de los elementos de vanguardia a mi entender en donde el triángulo entre el río y la avenida Reina Mercedes nos podría permitir incorporar proyectos de gran magnitud como puede ser el distrito portuario o también el universitario juntarlos y buscar un modelo de ciudad en donde se combine la sostenibilidad en la era de la información y el conocimiento en la innovación económica que necesitamos necesitamos cambiar nuestro estrategia para competir no tiene que estar basada en el consumo de recursos eso es obsoleto e insostenible ha de estar basada en una estrategia de información y de conocimiento esa es la desmaterializando la economía de lo contrario todo lo que digamos es bla 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 ¿entienden? por tanto esta propuesta junto con la supermanzana nos permite renaturalizar totalmente ese territorio con un corredor verde que conecte el parque de María Luisa con el parque de Aguadair a través de la vía de Guadalhorce dentro del puerto o en el caso de Málaga lo mismo es decir ¿cómo podemos hacer de estas dos supermanzanas todo eso que está pintado en verde menos el parque no hay prácticamente arbolado en cambio la posibilidad de extender el parque de generar esa alfombra verde de proyección de sombras como esto tan sencillo como esto fíjense que la he traído a colación esta diapositiva para que entiendan que incluso el aparcamiento lo podemos llegar a tener ¿de acuerdo? con lo cual estamos ante la cuestión que nos plantea incorporar el efecto sumidero de captación de dióxido de carbono atmosférico con las nuevas plantaciones y a la vez de adaptación al cambio climático que reduzcan entre 2 y 3 grados la temperatura de nuestras ciudades que como les he dicho va a ser un elemento corcial ya voy acabando el elemento digamos aparte del consumo es el de la generación todo se va a electrificar acuérdense de ello y necesitamos sí o sí generar modelos territoriales en donde cada una de nuestras ciudades tenga su área funcional de donde junto con la propia ciudad se capte la energía necesaria para poder hacer neutras nuestras ciudades así de claro y por último los sumideros les traigo a colación un ejemplo trabajado también por mí en el que en el caso de Álava Central en donde tenemos Vitoria y su área funcional ¿vale? solo he marcado lo que está en rojo lo demás lo he dejado igual tenemos una oportunidad de oro con el pacto verde europeo en donde se propone que el 25% de las áreas cultivables tienen que ser de agricultura ecológica es sustantivo y sustancial entender que una hectárea de agricultura ecológica capta entre 9 y 20 toneladas de dióxido de carbono más que la agricultura intensiva lo cual quiere decir que tenemos una diferencia sustantiva de fijación de carbono que de otro modo no tendríamos y por último decir que en las ciudades el enverdecimiento también nos da esta oportunidad el hecho de incrementar el verde urbano ¿de acuerdo? captamos mucho más menos porque para cada español el consumo de un español supone alrededor de 70 árboles con lo cual bueno pero algo es algo es decir la suma de todos los elementos digamos nos tiene que ayudar a llegar a este escenario ese es el escenario neutro en carbono para Vitoria y Alhaga Central una ciudad de 240.000 habitantes que no es poco por tanto tenemos los tres elementos del consumo en régimen basal la captación de energía estrategias ya hay muchas ¿vale? en cada lugar son las suyas y los sumideros y al final tenemos sin la industria un déficit a favor de dióxido de carbono atención la industria no la hemos incorporado porque cada una de ellas es distinta y no era nuestro trabajo pero en cualquier caso nos queda un margen muy pequeñito con eso yo iría acabando diciendo simplemente no tenemos tiempo la responsabilidad que tienen ustedes es muy grande y para ello solo es posible abordarla o afrontarla con valentía y la valentía política para mí es llegar a acuerdos acuerdos digamos que tenga altura de miras y la situación en la que estamos viviendo nos obliga sí o sí a llegar a acuerdos puesto que si no lo hacemos y no reducimos la temperatura del horno en donde vivimos el futuro no está asegurado muchas gracias aplausos 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 aplausos